Ok, regret. Regret es como lamentarse o arrepentirse. Regret, that's too infinitive. Es decir, regret más too infinitivo. It is used when we are giving someone bad news. It is used when we are giving someone bad news. Se usa cuando le damos malas noticias a alguien. Be sorry to have to inform somebody that. Be sorry to have to inform somebody that. Es decir, que tú te sientes mal por tener que informarle a alguien acerca de algo. Por ejemplo, we regret to tell you that the train has been delayed. We regret to tell you that the train has been delayed. Lamentamos decirte que el tren ya no va a salir a esa hora. Es decir, que va a salir más tarde. Que se pospuso. ¿Sí? Entonces, en este caso, a regret le sigue sucediendo. Lamentamos decirte esta noticia. Que el tren ya no sale a esa hora y sale más tarde. Se pospuso la hora del tren. Lamentamos decirte eso. La compañía lamenta informarle a los empleados que la oficina en Londres cerrará el próximo año. Lamentamos, ¿no? El hecho de dar esa noticia. De informarles que la oficina en Londres cerrará el próximo año. Entonces, es decir, lamentas informar sobre algo a alguien. Regret plus ING form. Ahora, el verbo regret más la forma con terminación ING. Esto es cuando tú lamentas haber hecho algo en el pasado, ¿sí? Y quizás deseas no haberlo hecho. Por ejemplo, por ejemplo, I regret going to bed so late. I'm really tired today. I regret going to bed so late. Lamento haberme ido a dormir tan tarde. O sea, lamento el hecho de haberme ido a dormir tan tarde. I'm really tired today. ¿Por qué? Porque el día de hoy estoy muy cansada. Entonces, ¿no? La persona dice, lamento haberme ido a dormir tarde. Besearía no haberme ido a dormir tan tarde. She regret. Ella lamentó haber aceptado el trabajo después del primer día. Es decir, que ella lamenta, ¿no? Haber aceptado ese trabajo después de que pasó todo un día trabajando. Entonces, regret plus ING form. Con la terminación ING es cuando tú lamentas, ¿sí? Haber hecho algo en el pasado, ¿no? Tú desearías no haberlo hecho. Y regret, como es tú más un infinitivo, este se usa cuando tú das malas noticias a alguien, ¿no? O lamentas informarle a alguien sobre algún acontecimiento. Gracias, gracias, chicos.